Chloe Cardassian lamenta lo rápido que está creciendo su hija True Thompson. La celebrity ha compartido con sus seguidores una nueva fotografía de la pequeña True, lamentando que el tiempo pase tan rápido y que su hija tenga ya casi 7 semanas de vida. Desde que el 12 de abril cumpliera su sueño de convertirse en madre, Chloe Cardassian está viviendo en una nube. En una nube a pesar de todo, puesto que Las cosas se han puesto realmente difíciles a nivel sentimental después de que, 24 horas antes de dar a luz a True, se publicaran unas fotos y unos vídeos en los que aparecía Tristan Thompson siendo infiel a la celebrity. Pero nada ni nadie está haciendo verdaderos esfuerzos por perdonar al jugador de baloncesto porque ella quiere que la familia permanezca unida le va a quitar el ilusionante momento por el que está pasando. Eso sí, ella desearía que el tiempo pasase mucho más despacio para poder aprovechar aún más el tiempo que pasa con la pequeña True. Así se lo ha hecho saber a sus seguidores de las redes sociales compartiendo una simpática foto de la bebé con orejitas y nariz de conejo y gafas cuando tenía dos semanas de vida. Solo tenía dos semanas en esta foto. ¿Por qué el tiempo vuela? Mañana hará siete semanas, ha comentado junto a la foto publicada en los stories. En una nube con su bebé. Y es que a pesar de que seguramente Chloe Cardassian ha deseado muchas veces que el tiempo corriese más rápido para olvidar y dejar atrás la polémica con Tristan Thompson. Lo cierto es que aún está haciéndose a la idea de que ha conseguido cumplir si sueño de ser madre. Gracias por ver el video.